Ya tengo, ya tengo pereza. Hola a todos, soy Diego de Midnight's en Español. Conmigo está mi compañero Pablo Geek Tropology. Pabrito, ¿cómo estás? Llevo muy bien. Yo también, buena suerte. Justo hoy día vamos a hablarles sobre el nuevo tráiler de Netflix para He-Man Masters of the Universe Revelations. O como lo llamamos ahora, pereza. ¿Por qué no podías ser los Thundercats? Porque no lo tenían los derechos. Un detalle interesante sobre este tráiler que vamos a decir de enfrente es que el tráiler ya te dice exactamente lo que va a ser esta segunda parte. Literal te está dando golpe por golpe todos los puntos importantes de la historia. Con Dylan, con He-Man, con Skeletor, o Skeletor en este caso, Eternia, todo. Te está dando todo de golpe. No te deja ninguna sorpresa para la serie. Y justo que íbamos a conversar es el hecho de por qué Netflix ha decidido hacer esto. En contraste con su nuevo tráiler de The Witcher que básicamente te empila para ver la serie y no te vende lo que va a ser esta temporada. Pablo, tú que sabes de marketing, coméntanos qué puede ser que ha cambiado para Netflix. Ok, primero, background de todo esto. Kevin Smith fue muy directo en un podcast en su canal personal en el que dijo que a Netflix, teniendo tantos suscriptores, no le importa si es que una serie es vista o no, porque de todas maneras alguien la va a ver. Algo me dice que estuvo mal en eso. Se equivocó terriblemente, porque los últimos dos tráilers de He-Man, bueno, hubo el póster, hubo un teaser y ahora hay el tráiler. Básicamente te muestran a He-Man directamente en el centro. Están tratando de recuperar audiencia, están tratando de recuperar gente, están tratando de mantener a la gente interesada. Hay cosas, por ejemplo, dentro de la documentación que se descubrió, incluso Kevin Smith lo dijo luego directamente, no pueden matar a ningún personaje. Así que Orko va a regresar, todos los personajes que murieron van a regresar y es básicamente porque lo arruinaron. Y están tratando desde el principio de decirte, esto es diferente, esta segunda parte de la serie es completamente diferente. Miren, se trata totalmente de He-Man y te muestran básicamente, estos son los puntos que te muestra el tráiler. Tila va a regresar a Adam a la vida, si es que no es solamente curarlo, después de que es Kelly God. ¿Qué más? Tila se va a convertir en las siguientes Sorceres. Mientras tanto, vamos a tener a otras Sorceres, Eveline. Que es básicamente la que va a estar al comando de la magia en Eternia durante un tiempo. Adam tiene el poder, después de que estuvo con los Ancestros, tiene el poder de transformarse en una versión de He-Man. Pero él va a perder el control, se va a volver Savage He-Man. Seguramente es a través de Tila que van a tratar de mantenerlo bajo control. Y vamos a hacer directos, van a tener a una mujer fuerte tratando de cambiar a un hombre violento. Y ya básicamente Pablo les ha dicho todo lo que hay en este tráiler y lo que es la serie. La pregunta es por qué Netflix claramente ha cambiado la estrategia, considerando que hay otras series que no están repitiendo esto. Como punto de vista de marketing, Pablo, tú ves que claramente están entre tomar de vuelta el rumbo y también están buscando un poco volver a vender la serie al público, o simplemente están tratando de minimizar sus pérdidas y ponerlo ahí como ya esto es lo que podemos, démoslos, quitémoslo de la lista lo más rápido posible y avancemos. Me gustaría saber cuál es la inversión total y cuál es el estimado que tenían por click en el video comparado con el gasto. Normalmente uno esperaría que ellos estén dispuestos a gastar un centavo por vista máximo y algo me dice que esto no les va a resultar tan bien. La última serie salió de, bueno, la última mitad de la serie salió de los top 10 de Netflix en cuanto en 3 días. Sí, 3 o 4 días por ahí fue. Entonces, si es que vemos tendencia de consumo, realmente yo diría que esta serie va a estar dos días si es que la fuerzan, no mucho más. La mayor parte del público ya se retiró. Si es que ves en Google Trends, las cosas no van nada bien, no hay ningún interés en la serie. Así que Netflix debe estar al tanto de esto, deben tener ya totalmente sacado un presupuesto y están asustados. Lo que veo es miedo. Entonces, yo por mi lado veo, desde el punto de vista de financiación, yo creo que simplemente están tomando, diciendo, esto es una pérdida total, esta serie. No nos va a dar ningún rendimiento, no nos va a atraer ningún público. Y como hacen a veces las empresas, lo sacan, lo ponen ahí como una pérdida aceptada. Un loss lead. Sí, un loss lead y simplemente decir, ya, hasta acá nomás, saquémoslo y avancemos. Olvidémonos de que existió esto, apoyemos a lo que tenemos. En este caso, yo creo que lo que están haciendo es cambiando su foco a, por ejemplo, de He-Man a The Witcher. Porque ya, por sí solo, como sabemos, Netflix también tuvo la sorpresa de Squid Game, donde la serie ha volado todo lo que han trabajado sus propias series. Squid Game, que es una serie coreana, los superó por creces. Y entonces, Netflix ahora tiene que volver a ver cómo tomar sus fondos y encaudiar todo a sus propias producciones y ver qué puede captar. Tiene ahorita The Witcher. Tiene también para los niños, es la serie de He-Man, la animada, que tiene mejor recepción, por mayoría del público, incluyendo los fans originales. Exacto, mejor calidad. Y tiene mejor recepción de los fans originales. Por eso es una reimaginación, pero más respetuosa. Entonces, yo pienso es eso. Netflix ha dicho, cortemos este miembro gangrenoso y sigamos adelante a ver lo que podamos maximizar con lo que nos queda. Porque Netflix, como sabemos, está comenzando a tener unas pérdidas, especialmente en Estados Unidos, con respecto a suscriptores. Entonces, ahora, ¿este cambio de estrategia se verá reflejado en algo real o simplemente va a ser un intento de mitigar aún más pérdidas a futuro? Tiene que verse reflejado de alguna manera. Para ser honestos, Squid Game mostró que Netflix todavía tiene una base de suscriptores pendiente. Hay una cantidad de gente que quiere contratar Netflix, simplemente no tiene un razonamiento real para hacerlo. No pueden justificarse en su mente. Witcher, por ejemplo, el año pasado fue una razón para contratar Netflix, incluso por una semana. Lo contratas, terminas el periodo de prueba, no gastaste un centavo y viste Witcher. En este caso, hasta ahora, antes de Squid Game, no habían tenido nada de ese potencial. Ahora tienen un nuevo potencial. Witcher 2, el tráiler, te deja muchísima intención de vista, a pesar de que las noticias que escucho de Seth podrían ser negativas para nosotros. Pero aún así la gente está interesada en He-Man. No veo para nada eso. Sí. Entonces, todo lo que nos queda es seguir viendo a ver qué pasa con la serie, si esta segunda parte al menos cumple en mejorar las expectativas, o si sigue siendo lo mismo y el tráiler nos está vendiendo humo. Soy Diego de Midnight Test en español. Conmigo está Pablo, GeekTrapology. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!